1, 2, 3, 4 Me fuiste el día de hoy Supiste que yo lejos de vos Te extraño tanto mi amor Te extraño a vos mi Pepe Siento mucho no decirte adiós Siento mucho lo de hoy I don't know Oh, oh, oh Estoy triste, ya no estoy con vos Te extraño, yo quiero estar con vos Te extraño tanto mi amor Te extraño a vos mi Pepe Siento mucho no decirte adiós Siento mucho lo de hoy I don't know Oh, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no